Necesito ayuda. Ich brauche Hilfe. Necesito brauchen Necesito 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 ayuda Hilfe ayuda 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 Necesito ayuda. Necesito ayuda. Ich brauche Hilfe. Necesito ayuda Necesito ayuda Necesito ayuda. Ich brauche Hilfe. Necesito ayuda Necesito ayuda Necesito ayuda Disculpe, necesito ayuda a encontrar mi hotel. Entschuldigung. Ich brauche Hilfe bei der Suche nach meinem Hotel. Disculpe Verzeihung Disculpe 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 Necesito 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 Encontrar encontrar finden encontrar 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 hotel 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 Disculpe, necesito ayuda a encontrar mi hotel. Disculpe, necesito ayuda a encontrar mi hotel. Entschuldigung, ich brauche Hilfe bei der Suche nach meinem Hotel. Disculpe, necesito ayuda a encontrar mi hotel. Disculpe, necesito ayuda a encontrar mi hotel. Entschuldigung, ich brauche Hilfe bei der Suche nach meinem Hotel. Entschuldigung, ayudarme, puede, puede, ¿puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? No entiendo mi tarea de la clase de español. ¿Puedes ayudarme? Ich verstehe meine Hausaufgaben im Spanisch Unterricht nicht. ¿Du kannst helfen? No. Nein. No. 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 Entiendo. Ich verstehe. Entiendo. 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 Tarea. Aufgabe. Tarea. 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 Klasse. 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 No entiendo mi tarea de la clase de español. ¿Puedes ayudarme? No entiendo mi tarea de la clase de español. ¿Puedes ayudarme? No entiendo mi tarea de la clase de español. ¿Puedes ayudarme? No entiendo mi tarea de la clase de español. ¿Puedes ayudarme? Ich verstehe meine Hausaufgaben im Spanisch Unterricht nicht. ¿Du kannst helfen? No entiendo mi tarea de la clase de español. ¿Puedes ayudarme? No entiendo mi tarea de la clase de español. ¿Puedes ayudarme? Estoy perdido. Ich bin verloren. Estoy. Ich bin. Estoy. 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 Perdido. Ich bin. Estoy perdido. Ich bin verloren. Ayúdame, estoy perdido. Hilf mir, ich bin verloren. Ayúdame, estoy perdido. Hilf mir, ich bin verloren. Ayúdame, estoy perdido. Hilf mir, ich bin verloren. Ayúdame, estoy perdido. Ayúdame, estoy perdido. ¿Qué significa eso? Was bedeutet das? Significa. Bedeutet. Significa. 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 ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Was bedeutet das? ¿Qué significa eso? Was bedeutet das? ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? Was bedeutet das? Quiere. 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 Decir. Sagen. Decir. 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 ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Nunca he visto esa palabra. ¿Qué significa esa? Ich habe dieses Wort noch nie gesehen. Was bedeutet das? Nunca Niemals Nunca 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 Eh Ich habe Eh 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 Visto Gesin Visto 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 Palabra What Palabra 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 Nunca he visto esa palabra. ¿Qué significa esa? Nunca he visto esa palabra. ¿Qué significa esa? Ich habe dieses Wort noch nie gesehen. Was bedeutet das? Nunca he visto esa palabra. ¿Qué significa esa? Nunca he visto esa palabra. ¿Qué significa esa? Nunca he visto esa palabra. ¿Qué significa esa? Ich habe dieses Wort noch nie gesehen. Was bedeutet das? Nunca he visto esa palabra. ¿Qué significa esa? Nunca he visto esa palabra. ¿Qué significa esa? Nunca he visto esa palabra. ¿Qué significa esa? Nunca he visto esa palabra. ¿Qué quiere decir esa? Nunca he visto esa palabra. ¿Qué significa esa? Nunca he visto esa palabra. ¿Qué quiere decir esa? Nunca he visto esa palabra. ¿Qué quiere decir esa? Nunca he visto esa palabra. ¿Qué quiere decir esa? Ich habe dieses Wort noch nie gesehen. Was bedeutet das? Nunca he visto esa palabra. ¿Qué quiere decir esa? Nunca he visto esa palabra. ¿Qué quiere decir esa? ¿Puede repetirlo? ¿Puede repetirlo? ¿Puede repetirlo? No puedo escucharte. ¿Puede repetirlo? Ich kann dich nicht hören. ¿Kannst du das wiederholen? Puedo. Ich kann. Puedo. 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 Escucharte. Escucharte. Dir zuhören. Escucharte. 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 Puede repetirlo. ¿Puede repetirlo? Ich kann dich nicht hören. Kannst du das wiederholen? No puedo. Escucharte. Puede repetirlo. No puedo. Escucharte. Puede repetirlo. No puedo. Escucharte. Puede repetirlo. ¿Puedes mostrarme dónde encontrar ese? Puede repetirlo. Puede repetirlo. Puede repetirlo. ¿Puede repetirlo? ¿Puedes mostrarme dónde encontrar ese? ¿Puedes mostrarme dónde encontrar ese? Disculpe, ¿puedes mostrarme dónde encontrar la universidad? Entschuldigung, ¿Pueden mostrarme dónde encontrar la universidad? Puedes Dürfen Puedes 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 Universidad 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 Disculpe, ¿Puedes mostrarme dónde encontrar la universidad? Disculpe, ¿Puedes mostrarme dónde encontrar la universidad? Entschuldigung, ¿Pueden Sie mir zeigen, wo ich die Universität finde? Disculpe, ¿Puedes mostrarme dónde encontrar la universidad? Disculpe, ¿Puedes mostrarme dónde encontrar la universidad? Disculpe, ¿Puedes mostrarme dónde encontrar la universidad? Entschuldigung, ¿Pueden Sie mir zeigen, wo ich die Universität finde? Entschuldigung, ¿Pueden Sie mir zeigen, wo ich die Universität finde? Disculpe, ¿puedes mostrarme dónde encontrar la universidad? ¿Me puedes explicar esto? 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 No entiendo esta oración. 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 ¿Me puedes explicar esto? Llegar. Llegar. Tarde. 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 Rápido. Vamos a llegar tarde. Schnell. Wir werden spät ankommen. Rápido. Vamos a llegar tarde. Schnell. Wir werden spät ankommen. Rápido. Vamos a llegar tarde. Rápido. Vamos a llegar tarde. Rápido. Vamos a llegar tarde.